qué tal chicos y chicas yo soy stephen precios y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon master sex ex y hoy vamos a hablar de la cucaracha con buen estilo por cierto y allá la conocemos ya sabemos qué ataques tiene ahora vamos a hablar de cómo armar su tablero conti pero antes quiero decirte que realmente si tienes gemas y estás empezando este juego realmente vale la pena que tires a por red a por lefa y a por blue porque realmente son los campeones del juego de pokémon master y no valdría la pena una feromosa que va a seguir saliendo en banner futuros cuando realmente tenemos a unos campeones que son limitados a quien sabe cuando coño vuelvan a aparecer o cuando adena le dé la gana de que vuelvan a salir posiblemente en seis meses bien hablando de tablero compi cuando está en nivel 1 mi consejo siempre rellena todas las casillas de colores y luego una de las casillas azules así que vamos a llenar las casillas del medio porque esa no nos cuestan nada y vamos a llenar las casillas de colores vamos a llenar esta vamos a llenar esta esta está acá verde verde amarilla al fin una amarilla en el tablero 1 y acá bueno no las quiero llenar pero es la que por obligación la estoy colocando bien vamos a aplicarlo rápido bien vamos a hablar de los refrescos vamos a meterle tres le estamos metiendo un refresco no os preocupéis que aumenta evasión que aumenta tasa de golpes críticos aumenta acá lo tengo también a ver aumenta aquí está aumenta evasión tasa de golpes críticos no restaura ph cierta cantidad no todo y aparte aumenta el indicador cuando feromosa se está muriendo bien tenemos ese refresc tenemos refresc para zumbido para que nos cargue una barrita de movimiento y lo mismo pasa con estocada que son movimientos que nos están tres barritas y pues que mejor que tengan más barritas para cuando queramos usarlo o para poder usarlo más rápido hablando de lo más rápido porque no le metemos velocidad con esta casilla de acá se llama entrada rápida y aumenta la velocidad del usuario sólo con que feromosa entra a la batalla con eso ya se aumenta su velocidad lo cual nos ayuda a que la barrita esté más llena bien en este caso es un poco diferente porque porque el área de ventisca no me interesa mucho hasta que esté en nivel 3 así que yo voy a llenar todas las casillas azules casi todas porque me va a faltar una bien vamos a eliminar hasta aquí y porque yo he metido esta es por la siguiente razón esta me ocupa cuatro puntos y me pasó por un punto 61 de 60 por lo cual la eliminó y le meto pues tres punticos para que me quede 60 de 60 esa es la única razón por la que le ha dado un potenciador a ventisca y no se la ha dado a la casilla azul porque créanme que se la hubiera querido dar pero me pasé en puntos así que se queda así bien vamos a pasar al tablero nivel 2 este es para aquellos que tengan mucha suerte y le haya salido dos copias en el primer banner porque yo no tiraría gemas a por fermosa no es que no sea buena simplemente no me interesa bien vamos a llenar las mismas casillas vamos a llenar por acá vamos a llenar por acá y vamos a llenar las casillas que ya tenían teníamos ahí hay refresh o no os preocupéis como quiera que se llame ese nombre tiene el refresh para zumbido y tiene refresh para estucado bien casillas que le estamos implementando en esta parte va a ser ésta que hace esto es rejuvenecer 6 que hace carga el indicador de movimiento a tope o sea 6 de 6 cuando el movimiento de sincronización tiene éxito o sea cuando hacemos un signo ubicó fermosa la barra se va a llenar hasta 6 por otro lado si no le interesa ésta puede meter está acá arriba que hace que el próximo movimiento de fermosa sea un golpe crítico pero recordemos que pues no os preocupéis ya no da tasa de golpes críticos así que como que no es relevante esa casilla bien ya se desbloquean más casillas para zumbido vamos a llenar todo esto por acá para potenciarlo y se desbloquea una última casilla que me interesa mucho y es ésta zumbido tiene el poder de bajar la defensa especial en ocasiones entonces esto se llama zumbido una buena una rodada o como se quiera que se traduzca y lo que hace es que aumenta las posibilidades de causar la baja de estadísticas cuando se golpea a un rival o sea es un ataque con ese movimiento así que en este caso eso baja defensa especial así que pues aumenta las posibilidades de que se reduzca más la defensa especial con zumbido bien en este punto pueden meterle o las casillas de acá abajo para zumbido para que sea más fuerte o las casillas de estucada quizás baja en el ataque del rival sí o sí eso sí no falla eso baja el ataque sí o sí al menos que no sea rival tenga en unidad para que ya eso sería diferente bien nos quedan 60 de 60 muy muy bueno me encanta con un tablero queda exacto eso no sé como el cielo bien vamos a pasar al tablero nivel 3 porque realmente estos de esta tablerosa le estoy mostrando cuatro tableros y no me gusta que el vídeo sea tan extenso porque a la hora de cargar demora demasiado y ustedes aburren también así que bien tablero nivel 3 vamos a llenar o que vamos directo a lo que queremos casillas que me interesan esta que es incrementable que hace recordemos primero vamos a hablar de la habilidad pasiva bien cuerpo robusto que lo que hace es que pues literal cuando nos haga un ataque directo que nos vaya a matar a feromosa pero no se va a quedar con un puntito y va a aguantar ese golpe dicho eso que hace esta casilla pues cuando se cumple ese efecto que quedamos con un ph el siguiente golpe supuestamente nos tiene que matar pero esta casilla lo que va a hacer es que va a aguantar y evita que pero moza no muera o sea vamos a tener un doble robustez y esa casilla va directamente ligada con esta de acá arriba esta es reserva de energía 5 y potenciar los movimientos en caso de un apuro o sea cuando feromo se esté al límite o esté en la barra muy bajita esta habilidad se va a activar y va a aumentar el poder de feromoza a por mucho o sea que entre menos vida tenga feromoza más fuerte se va a hacer y claro vamos a llenar los tres refreshes porque bueno nos gastan tres barras de movimiento y eso es mucho así que tiene que llevar su refresh vamos a ser equilibrados vamos a darle una para estucada vamos a darle una para zumbido ya conectamos por aquí por obligación o sea sí o sí se tienen que ir por ahí yo quisiera meterla por acá pero no me dan los puntos así que me voy por acá abajo y la última casilla que vamos a meter es esta esta es la que aumenta las posibilidades de que se baje la defensa especial con un zumbido y listo si se dan cuenta hemos tenido que sacrificar la casilla y en la barra cuando hagamos sin movil hemos tenido que sacrificar pues casillas para potenciar nuestros movimientos pero estas dos casillas realmente lo valen porque una doble robustez una doble oportunidad para matar a rival o te mato yo o me matas a mí y pues una casilla que nos potencia cuando estemos exactamente en ese estado así que ya saben chicos este es el tablero que veo como no sé más acoplejado a las habilidades o las necesidades de fermosa pero claro siempre hay uno que otro loco que le gusta usar otros tableros y en este caso vamos a hablar de 20k vamos a restablecer bien vamos a hablar de los locos que le gusta hacer combinaciones totalmente random y es el clima granizo vamos a llenar las casillas del medio ok acá está todavía no bien este tablero es para aquellos grupos que quieren hacer combinaciones de tipo o que quieren fortalecer a su pokemon porque tienen el mismo elemento así que bueno vamos a armar un tablero para ustedes bien bien vamos a meterle no os preocupéis o no tenéis de qué preocuparse refresh porque ella nos cura así que quien no quiere más cura así que vamos a meterle esa casilla y vamos a meterle potenciadores a 20k muchos van a querer meterle esta casilla que es precisión a por 10 y la verdad yo no lo voy a hacer porque si nosotros somos sensatos y nos ponemos a leer la descripción dice nunca falla durante una tormenta granizo tiene probabilidades pequeñas de dejar el objetivo congelado recuerden que si se supone que estamos armando un tablero para clima granizo pues obviamente es para que el clima esté activo durante toda la batalla así que si tiene un clima granizo se supone que no va a fallar ventisca por lo cual esta casilla se vuelve innecesaria vamos a conectar por aquí y vamos a potenciar pues ventisca porque es que es tan buena porque es poderosa y es por esta casilla y es por esta casilla de acá esta se llama ventisca super duper efectiva y potenciar los movimientos cuando son súper efectivos se supone que estamos usando la solamente para atacar con ventisca así que obviamente se supone que el rival va a ser débil al tipo hielo esta es lo que hace es que aumenta las posibilidades de congelar al rival así que está muy muy bien claro como no gasta tres barritas podemos meterle un refresh y la última casilla que le vamos a meter es esta de acá que es nada más y nada menos que un condensador más tres una de las mejores habilidades de atacantes lo que hace es que cuanto más completo está el indicador de movimiento más poderoso va a ser pues feroposa bien esto lo vamos a conectar por aquí porque bueno así me dan los puntos para que quede 60 de 60 obviamente yo quisiera meterle pues sin movie quisiera meterle más sin movie pero las casillas no me dan así que bueno lamentablemente no la puedo meter y así quedaría el tablero de granizo enfocado en ventisca recuerden esto solamente son para jugadores que tienen un sandlash o que tiene un abog más no 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 me acuerdo cómo se llama pero es como el árbol ese que tira granizo y pues nada chicos aquí tienen las plantillas que le he preparado para que quede muy bonito si quieren estas plantillas en full full hd me pueden seguir en mi red de twitter que es arroba estefan reyos y nos vemos en el próximo tutorial de la batalla colectiva de la familia de lilith así que chao chicos